Bien, mi nombre es Guillermo Rojas, soy HK3 Víctor Hotel Zulu. Hoy les traigo como usar el Ecolink desde su PC usando BlueStack. ¿Qué es BlueStack? Es un emulador de sistema operativo Android, comúnmente usado para celulares, pero desde nuestro computador personal. Es compatible con sistemas operativos Windows y Mac. Una vez esté usando el sistema operativo Android, se descarga el aplicativo de Ecolink, así como se los indicaré ahora en un momento. ¿Qué facilidad tiene usar el Ecolink con el sistema Android? Simplemente el Ecolink en Android es más fácil porque no hay necesidad de configurar el proxy como lo hacemos con el otro lado, por el otro lado. Y es importante aclarar que solamente sirve de Windows 7 para adelante, no sirve para el sistema XP. Bien, me fui por acá a una página que encontré sobre WhatsApp para PC. Pues lo que yo pretendía buscar era cómo utilizar el WhatsApp desde mi computador. Y encontré este aplicativo y aquí ya encontré el BlueStack. Acá está perfectamente, yo lo voy a dejar en la descripción del video. Y simplemente hay que bajarlo, ejecutarlo, y bajar el Ecolink, así como se baja el sistema de mensajería de WhatsApp. Bien, esto lo dejaré en el video. Pero entonces una vez instalado, pues llegaremos a este ambiente. Ahí instalaremos, uno puede instalar cualquier tipo de programa que tiene el sistema celular. Y vamos para ejecutar el Ecolink. ¿Listo? Como podrán ver, pues es un poco más sencilla la plataforma. No tiene tantos comandos. En la parte de arriba tiene QSO, el QSO que está en este momento. Texto, pues para escribir texto. Mientras estamos en el QSO, igual que en la otra versión. Las estaciones, pues obviamente tengo aquí el Ecotest. En las localizaciones, Suramérica, Ecuador. Doy para atrás. No. Pero por acá le puedo decir, Suramérica, Colombia. Y tengo exactamente todas las estaciones que están en Ecolink. Pero yo estoy en este momento utilizando el sistema Android. Favoritos. Configuraciones. Estas configuraciones son normalmente para teléfonos celulares. Bien. Entonces, pues si quiero conectarme con alguien. Pues simplemente me conecto con la estación. Conectar. Como ustedes pueden ver, no tengo necesidad de conectarme con Proxy. No tengo que hacer configuración de puertos como lo hice en un video anterior. Transmitir. A ver, muy buenas noches. Omar, HK3 Oscar Charlie Hotel de HK3 Víctor Hotel Zulu. Uno pica encima del micrófono. Sí. Sí, Omar está ahí. Pues él me contesta. Pero parece que no se encuentra. Entonces le digo, Ent. ¿Sí? Bueno, les dejo esta inquietud, mis amigos. Algún comentario. Pues, HK3 Víctor Hotel Zulu. Arroba Hotmail.com Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.